Como que los otros están en otra cosa. Al comienzo nuestro team name iba a ser, este, dos casados y tres vírgenes. No hay tan esa huevada. Porque ustedes piensan que no estoy tomando nota, pero aquí miren, ah, están Egorko, Mandy, Papita y Timado. ¿Ustedes creen que es casualidad? No es casualidad. Tía y once, huevones. Y no tiene bolsillos, Egorko, así que no pregunten dónde guarde el greco y el lápiz. Hola mi rey, disfruta tu verano conmigo viendo este video. Y si te calienta, dale like y suscríbete. Besos. O sea, el sponsor va a ser un lanzamiento oficial y falta que la terminen de implementar. ¡Hoy Mariano está acá en el Discord! ¡Está en el Discord! ¿Por qué crees que lo presenté? ¿Por qué crees que lo presenté, huevón? No habló ni miércoles, huevón papuso. No, se metí, se muteó. Caleta nomás. Y se puso Mariano de nombre. Porque ha madurado, ha madurado. No se burlen de él, por favor. O sea, ahora un hombre, un hombre grande y maduro. Aló, aló. Papita. ¡PAPUSA! Estaba recibiendo un regalo justo de cumpleaños. ¿Es tu cumple, oía? No, ya fue. No, hace unos días. ¿Cuándo? ¡Feliz cumpleaños, papusa! Yo no sabía, sorry. Gracias, gracias. No, no hay problema, obvio. Sí, no... Yo tampoco le doy mucha importancia. Hace una semana cumplí 50 años, Mandi. ¡50, huevón! ¡Una semana! ¡Sí! ¡Cumpleaños cortos, huevón! Medio chilo. Medio chilo. Hasta que muy viejo estoy, con chisumbres. Parece 30, huevón. Estoy seguro, parece 30. No, de verdad. ¿En serio? No, no lo hablo en serio. Lo hablo en serio. Sí, sí, yo hubiese dicho como mucho así 40. Si me decías que era un número redondo. Por cero, al final decías 40, 50. Puta, ya tengo 50 años, papita. Con chisumare. Mejor me retiro. Ya estoy muy viejo para esto. Estas emociones. No, justamente a los 50 se empiezan a vivir mejor estas emociones. Claro. Porque te pueden costar la vida. Tienen un doble valor. Claro. No, no puedo hacer entrevista. Estoy aquí en la bootcamp. Mi timado está en la casa. Ya sé que... ¡Dij, Jorpez! ¡Llámalo Dij, Jorpez! No, ¿qué va a querer este...? ¡Llámalo, Ben! Además debe estar... Además, oye, no saben los chancones que son los de Undying. Deben estar ahí hablando del juego, ¿no? Es que me parece que en el minuto 5 nos equivocamos en una jugada. Oye, pero acabaste el juego en 17 minutos. Sí, el juego pudo haber acabado en 16. Son muy, muy afanosos. Realmente. Sí, sí. Son muy... Ya se imaginarán. Sí, sí, sí. Son unos enfermos, ¿no? No, pero... Pero yo tengo unas preguntas para Gautimi, Gorko. Yo no sé a ti, pero yo voy a preguntarles unas cojitas, ¿eh? ¿Puedo llamarlo acá? Sí, sí, sí. Más casos te va a hacer a ti, ¿no? Porque a su viejo lo ve todos los días. Y usted es normal, ¿ah? Vamos a hacer una entrevista colectiva. Yo traduzco lo que diga por las dudas. ¡Pues puta madre! Así tan feo, ¿habló papuzado? ¡Qué cagón es, papita! ¡No puede! El inglés es ese, chivado. ¡Enzo! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, joven Timi? Este sería en inglés, ¿eh? Me acaban de hacer la entrevista en inglés. Iba a hacer la Segalite, pero arrobo el hueón. ¿En serio? Sí, sí. ¡Ah, me la perdí! Ya, Timi. ¡Tango, chú! Yo no quería llamarte acá, tenía vergüenza. Pero yo quiero preguntarte unas cosas más que esa partida, ¿eh? Quiero preguntarte de PC, Pace. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal el nuevo equipo? ¿Qué tal la nueva... O sea, ¿cómo se siente? Es chévere. O sea, todos estos hueones son super tryhard. Entrenan un montón, todo el día hablan de Dota. Entonces, el ambiente es bacán, porque... Tampoco hay nadie muy tóxico, todo su ambiente aquí. Lo único que a veces se molesta, o que a veces pierde la paciencia, como se imaginarán, es este... Momyander. Como que se pone así en todo ansioso y excitado. Como que... Como que se habla fuerte. Sí, pero así es el... Como que... O Braille, Dubu y Mom ya tienen tiempo jugando. Entonces... Pues el equipo más se trata de... Seville Wright y yo adaptándonos para lo demás. Hemos visto sus partidas de hoy día, las dos. Muy buena forma tienen ustedes, ¿eh? Están como... Me gustó mucho la adaptación que hicieron, de como... De adaptar las líneas. Esto me va... Como parece... Algo simple, pero... Pero por lo menos yo valoro un culo, porque muchos equipos... No tienen la confianza, ¿no? De los dos jugadores así de core para cambiar, ¿no? Para hacerla. Y me gustó mucho. Pareció algo de un equipo hasta más maduro. Y quería preguntar a ti, como... ¿Cuándo juegan contra, o sea... Estos tres equipos? ¿Cuánto falta para jugar contra Zoomers, Quincy y G? Porque yo estoy muy... Muy ansioso para ver la partida. Preguntarte también cómo se siente, Fez. Claro, contra EG jugamos el 7, Quincy... Creo que todavía no hay fecha para el de Quincy. Pero el de EG, lo sé. Es el 7 de febrero. Febrero. O sea, igual ya hemos estado scrimiando con ellos. Entonces ya he tenido como que la oportunidad de jugar contra ellos así... Esforzándonos todos, ¿no? Porque es un scrim de práctica. Y no sé, es bien parejo, de verdad. Es bien loco lo parejo que es. Tipo, realmente los partidos se definen por un smog, una jugada. Porque hay un entendimiento similar, ¿no? Todos juegan en la misma región. Pero ahorita el más fuerte es Quincy. Quincy de todas maneras. ¿Más que G? Sí, más que G. No me jodas, John Finne. Es que han estado entrenando toda la cuarentena. Y se muestra eso en su juego. Se nota. Cuando nosotros hemos jugado contra ellos también. Es un equipo súper sólido. Se meten unas jugadazas en scrimiando. Parecen, o sea... Yo que los he visto en Ranked a todos ellos. Lo ves en Ranked, lo ves en Scrimiando. Y no sé de dónde salen esas jugadas. Pero es bien competitivo. Y nada, normal. O sea, ya no me da nervio jugar esas cosas. Tipo, sí me causa cierta ansiedad. Es como que... Ah, su madre. El sitio voy a jugar contra el G. Con chis su madre. Pero a la hora del juego... Ah, pongo un poquito de música. Tomo agua. Y como estos bonets son bien tryhard. Antes pasa... O sea, en otros equipos me ha pasado que... Como los scrimis son muy hueveros. Pronto viene el oficial. Y la gente se hace la pichi. Como que sientes la tensión en el ambiente. Es así como que... Ah, ahora sí quieres ganar, ¿no? Y todos empiezan a potear. Pero como... Con estos bonets todos los partidos piden... O sea, directamente a todos los clímenes. Y por favor, este juego lo vamos a tratar como un oficial. Algo así. Entonces, realmente... Estos DOTA se sintieron como un scrim más. Y me imagino que contra el G va a ser igual. Porque como ya los hemos exprimiado... Y venimos esforzándonos con la misma mentalidad. Como que a la hora del juego... No te pasa factura que sea un oficial. Porque ya está acostumbrado a tu cabeza. Y en el estilo del juego... ¿Cuál dirías que es la diferencia? Entre NA y S.O. Estos bonets valoran mucho las movidas en equipo. Tipo... O sea, los movimientos en el mapa... La jugada, los smogs... Son lo que más énfasis le dan en el juego. Creo que en SA se le da un mayor énfasis... A... A como la estrategia que estás teniendo. O sea... Por ejemplo, con los gringos... No importa tanto si tienes una mala estrategia... O una estrategia rara. Si no, se trata de 5 weones... Vamos a ir juntos y vamos a ganar el Dota. Todo... Todos están con ese chip de... Quieren ser OG, ¿no? En cambio en SA hay... Hay mayor enfoque en las líneas... En los counterpicks... En los picks cheesy... Cosas así, ¿no? Por ejemplo... Casi todos los Dota están jugando los mismos héroes con ellos... En los scripts. Porque... Se repite, es fórmula. O sea, como que... Ahí es una fórmula y la repites hasta que deja de salir, ¿no? Que... No sé, me parece que eso es algo más DNA. Como que más... ¿Cómo se llama? Que Dota más de fórmula, ¿no? Más de planilla. Más mecanizado. Más... Sistematizado. Sí. Du, no se moleste. Hay jugadores en ese Dota que cuando tú le das un héroe dos veces... Y te dicen... No, por favor, no me des, no me des. Acabo... ¿Tú crees que Duos se queja que le den a nadie a los pibe? Oye, todo el tiempo estás jugando al nadie. Y luego, o sea... Es cae de risa. Como que nunca me he tocado con alguien así. Hasta a mí como que le digo... Oye, ¿de verdad quieres jugar de nuevo a Andain? Y dice... Sí, normal. Me encanta el Andain. ¿Sientes que... El tiempo en el que se han preparado... ¿Sientes que aún haya sido muy intenso ha sido suficiente? ¿De alguna manera llegan bien preparados? ¿O que este equipo... Digamos, en el largo plazo es que va a tener su verdadero despegue y que va a funcionar? ¿Cuál es esa perspectiva? Porque tienen una semana nomás, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen? Empezamos a scrimiar el 3 de enero o algo así. Tenemos tres semanas, casi exacto. ¿Y te da miedo la curva decías? Sí, o sea, me da miedo porque todos los equipos tienen una curva, ¿no? En la que como que te juntas, juegas, saben las cosas bien, aprendes... De ahí como que llegas a un pico y de ahí pum, una caída. La luna de miel. Sí, se acaba la luna de miel, ahí está. Entonces me da miedo que se me acabe la luna de miel tipo a mitad del torneo... Y la gente se empieza a pelear o... No sé, como que el meta cambie, tus picks no los has adaptado, cosas así, ¿no? Pero todos son sus posiciones, ¿no? O sea, ahorita, ahorita... Yo creo que esos bonos son muy buenos. De verdad, Saber Light es buenazo. O sea, como que ese bono en un año, ¿sí? Va a ser top 1 off-line de Europa, de todas maneras. O sea, es hábil y entiende el juego. Y su... Como que su conocimiento de Europa ayuda un montón. Muchas veces tenemos conversaciones como... Como que discuten de conceptos del juego en el que... Dicen, mira, en Europa generalmente hacemos esta huevada y esta huevada. Priorizamos más esto y esto. Y puta, y Moon Meander, que es el capitán, como que le responde. Le dice, ya, mira, con esto estoy de acuerdo, con esto no. Me gusta esa idea, pero esta no. Entonces, es bien variado. Es chévere eso. Yo estoy calladito, ¿no? O sea, yo solo como que opino de mi rol, ¿no? Yo estoy ahí tranqui, me dicen. No, ¿qué ves a qué? Le digo, ya, dame hueca. El 1-2-2-0. Y ya, se pusió un team, lo saca a minuto 13, tú reyes, huevón. Y 6-40 y... 16-15, ¿no, Gorko? En realidad. Puta madre, el Desolator Barrio Fury es 16-05, huevo. Y los gringos se ponen puta madre. Cuando yo jugaba, no salía, huevo. Mi carne no salaba ahí, tengo un chatumare. ¿Tienen planes de juntarse? Porque si el equipo tiene tanto potencial, creo que puede valer la pena la inversión. Aún viniendo de los propios jugadores, ¿no? Pero, ¿hay planes? Sí, sí hay planes. Pero, como que todos son escalones en Dota. Entonces, tiene que irnos bien en ese torneo para ir al siguiente paso. Pero, sí tienen en mente... La última vez que hablamos, como que Moomiander habló que quería jugar un año, dos años. O sea, como que Moomiander quiere ser, tipo... Quiere ser Kuroki, así, Nautale. Quiere armar su equipo, quiere sacarse la mierda, dos años más, y de ahí comprarse su mansión. Ese es su plan de vida. Por el momento, sí, como que sí hay proyección para el equipo. Pero, como todo en Dota, ¿no? Aparecen problemas. De pronto ahí haces una solución y alguien se va, cambias a un jugador, ¿no? Eso pasa muy seguido. Oye, pero en NA, igual que en SA, solamente hay cupo para las play-offs, el que queda primero. Y para la fase de grupos de la mayor, el que queda segundo. No hay wild card. Entonces, ¿han conversado sobre cuál es la perspectiva? O sea, ¿qué pasa si quedan terceros? Porque reciben un premio en dinero, pero siguen jugando en la upper division, pero no van a la mayor. ¿Ese es el objetivo? O sea, ¿clasificar a la mayor? Yo sé que es el gran objetivo. Es clasificar a la mayor, sí. O sea, para eso entrenamos todos los días. El objetivo es ganarle, no tenemos que ganar, o sea, idealmente le ganamos a, quedamos primero, pero quedar segundo es normal. Pero la idea es, tenemos que vencer a EG, a Quincy y a Summers para asegurar así la mayor. Porque la mayor es muy importante. O sea, con todo el tema del DPC, si no vas a esta mayor, difícil que clasifiques al TI, porque te vas a perder en muchos puntos, muchos, muchos puntos. Y plata también, ¿no? Si lo ves por ese lado, pero... Entonces sí, o sea, como el objetivo es clasificar a la mayor, ¿no? Si no clasificamos sería muy excepcionante. De repente, si no clasificamos, este... Hayan cambios, ¿no? No sé, porque todo es... Si no clasifican, ¿ves? O sea, ¿ves como que hay mucha posibilidad de que haya cambios? No mucha, pero como que todo es... Todo podría pasar, cualquier cosa podría pasar. Porque, o sea, depende mucho de cómo perdamos, ¿no? O sea, imagínate que ya nos faltaba un juego. El segundo slot. Digamos que EG, de pronto, si se puso las pilas, le ganó a todos. Estamos contra Quincy, un B o tres. Ah, eso, nos ganaron. Ya, pero nos ganaron 2-1. Bueno. O sea, tienes que también ver cómo has perdido, ¿no? Para tomar una decisión. Por eso digo que es tan larga la liga que no sé qué chucha vaya a pasar. Es larga, pero solo se juega una vez contra cada equipo. Lo cual lo hace bien jodido, ¿no? Sí. Pierdes esos puntos y adiós. Y, pero no has mencionado en ningún momento a Sad Boys. ¿Por alguna razón en particular? Bueno, o sea, toda mi opinión yo la baso en lo que hemos estado jugando en scripts, ¿no? Igual siempre en los oficiales pasa otra cosa. O sea, porque la gente juega mucho mejor. Pero, o sea, los equipos más fuertes con los que he scrimiado hasta ahorita de la región han sido EG y Quincy. Quincy siendo claramente el superior. Y entonces se saca la mierda en scrims. Sí. No voy bien para nada. Sí, el cabezón es una jugada en la que minuto 40, sí, se compró un E1D, se rompió el Smoke. Y dije, ah, su madre. O sea, esa jugada es como que enlaces en un torneo y ganaba el B o tres con esa mierda. Se notaba este esfuerzo que le metían. Tranqui, un timey, hasta que estén jugando bien los scrims, el cabezón entra en shock, pez. Choke, choke, el cabezón. Arruga, pez en torneo, weón. Sí, ajá, por eso como que no sé qué pasa ese día. ¡Qué, weón! No la hacen. Yo sí creo que si la hacemos, pero... No, el cabezón, el cabezón no la hace. Usted ya tiene, pez, tranqui. Creo que por lo bajo timado, ese es un consejo así chiquitín. Podrías meterle un poco de salseo sudamericano a ese team D&A. No, 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 no. Yo lo que noto muchas veces de los gringos desde afuera es que en términos de entrenamiento, o sea, son de los mejores, ¿no? Porque se toman muy en serio los entrenamientos, pero en términos de motivación y de mentalidad es como que, ya escucho esa mentalidad de que si no nos van a vivir en este torneo, si no clasificamos al Major, es muy probable que haya cambios. O sea, es muy probable, obviamente no es 100%, pero es muy probable. Y siento que los torneos en ese caso les pone mucha presión encima y a veces se hace un poco la pichi, como dijiste, ¿no? Sí, sí, es verdad. Hablar un poquito de sentimientos a los gringos les puede facilitar que se dilate un poquito eso de que se hace la pichi, ¿no? Y que estén más tranquilos. Sobre todo con Braille, ¿no? Braille también yo he hablado con él bastante de mentalidad hace un tiempo. Y me dijo que todo lo que yo le, o sea, lo que le aconsejé de la meditación y todo eso, le iba sirviendo bastante, ¿no? No sé si lo sé, obviamente no creo que lo siga haciendo, pero hablar de los sentimientos y todo eso creo que a los gringos a veces les falta mucho. Lo reprimen mucho y eso afecta mucho en los juegos. Es verdad, es cierto lo que dices, pero este equipo hace como que un esfuerzo de eso. Como que yo también me entré con la misma mentalidad de estar listos para la frialdad de los gringos. Y aún así son fríos, o sea, digamos que cuando acaba como que torneo o lo que sea, todo el mundo dice, ya bueno, entonces me voy a comer. Bueno, ya nos vemos, chau, 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 chau. Y como que hay que dar y seleccionar, ¿no? Ajá, pero, no sé, con Braille justo específico, sí, sí, sigue meditando. O sea, la otra vez estamos con, Moon Meander, Braille y yo somos los que meditamos como que abiertamente. Te ayuda un montón, de que, o sea, como que esa pausa que te tomas para meditar y para respirar, te ayuda un montón en el día, a no molestarte, a tomarte las partidas relajadas, esas cosas. Ah, están menos, entonces están trabajando en eso también. Sí, sí ha habido esa mejora de los gringos por ese lado. Moon Meander también, se ha calmado, o sea, como que admite que él antes era un hueón así en cocaína, que era un loco. Pero ahora que ha aprendido a meditar y a respirar, se da cuenta que eso es lo más importante. Se disculpa, cada vez que como que putea, como que antes tenía un concepto diferente de los gringos que era, no sé, que se ponían tóxicos, tipo Snaking, Eternal Envy, ¿no? Pero hasta ellos mismos ya se hartaron de eso, como nunca más quiero jugar en la vida con Eternal Envy. Ya están hartos de como que esa dinámica de gritarse y de ponerse todos tóxicos y de, si no lo hacemos, esta es nuestra última oportunidad y vamos a perder toda la vida. Igual les falta como que, eso que dijiste de salseo es verdad, o sea, no tienen como que esa chispa, tipo, los chongos son tranquilos, no hay mucha joda, tampoco hay con qué, o sea, es raro. O sea, como que si alguien dice algo gracioso, máximo alguien ser uno se ríe y ahí como que silencio. No se entran al salseo, se te la joda. Que no sé, tipo, estas personas, en especial Dubbo y Mon, ya están en otro punto de su vida, pues los dos están casados, tienen su casa, o sea, como que han comprado su casa, están endeudados, tipo, ese tipo de plan. Entonces, como que acabamos con un oficial y no es que se queden hueveando, sino dicen, ya, bueno, me voy a lavar los platos porque mi esposa está trabajando, chao. No, verdad, sí. Ya es otra vida, completamente. Sí, ajá, es otra dinámica, por eso para mí es raro, ¿no? Con los que sí voy a ver un culo es con Cyberlight y con Braille, que son también más de mi edad. Como que los otros están en otra cosa, al comienzo nuestro team name iba a ser, este, dos casados y tres vírgenes. Muy bueno, muy chévere, me gusta, me gusta. Está bien, está bien, tiene un buen balance, se nota, afuera. Uh, es el más berraco, en verdad. Como que, Braille y yo fuimos tranquilitos y Dubbo, como entra con Sundain, así, como que hay que matar este huevón. Dubbo jugó en NDP, ¿no? En este momento. Sí, ha jugado varios equipos, ya. Tiene ahí el grado coreano. Sí, pero son jugadores bien viejos, han evolucionado, es lo que dicen, que han aprendido, sí. Porque hay una estadística que dice que a los 25 años, como que, desarrolla ciertos hábitos, que no te das cuenta y de pronto ya no te mueves de esa mentalidad. Oye, ¿cómo ves y cómo verías Sundain? Esa pregunta es antipática, es clásica pregunta de stream, ¿no? Que te pregunta la gente. Pero, ¿cómo lo ves si después de haber jugado todo el año pasado en Ego Boys con millones de distintos jugadores y haber jugado también en Thunder de stand-in y en Viscos de stand-in? O sea, tienes la experiencia. ¿Cómo lo ves ubicado a Sundain en relación al Dota sudamericano? En comparación a los sudamericanos. Bueno, lo último es que escribamos contra Viscos, nos sacamos la mierda, realmente. Una buena sacada de mierda esos scripts. Entonces, lo pondría por ahí, ¿no? Porque creo que hemos jugado contra Thunder, contra Infamous, contra Viscos. Las partidas más parejas creo que fueron las de Thunder. Los de Thunder. Ah, ¿verdad? No, los de... Uno contra Thunder y otro contra Viscos. Pero también fueron nuestros primeros scripts. Qué difícil decir, porque también, o sea, a la hora del oficial pasa otra cosa. Yo sé que Viscos en los scripts son, eh, tranquilos, esperan sus estrategias. Y a la hora del oficial te matan, no se rinden, no sé, hasta el mismo screen parecía, se vuelven oficial estos dos scripts. Es bien gracioso, nunca había vivido algo así de como que jugar contra otros equipos y que el script parezca un partido oficial. Como que la gente no manda allí, están con dos barracas abajo, sin VIVAX, el otro equipo hace ahí y defienden la tercera barraca. No te van a dejar ganar con Chazamare. Me imagino que estaríamos ahí, ¿no? Mechándonos con los top. O sea, porque para mi opinión, a mí los top de ese ahorita son Viscos, Infamous y Thunder. Creo que para todos es así. Luego sigue un segundo tier que sería NoPing y SG. Y creo que ahí viene Amnou, Ego Boys y la Thumb Defenders. Pero me... Sí me está tomando nota, Egorko. Y mi lapicito así. ¿Cuáles fueron las preguntas de Papita de este día? Porque ustedes piensan que no estoy tomando nota, pero aquí, miren, están Egorko, Mandy, Papita y Timado. ¿Ustedes creen que es casualidad? No es casualidad. TI-11, huevones. Y no tiene bolsillos, Egorko, así que no pregunten dónde guarda el greta y el lápiz. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cante, eh! ¡Cante, eh! Gracias por ver el video.